La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia de Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra un instructor de batón balet acusado de acoso sexual a dos menores de edad en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Arturo Ortiz deberá cumplir prisión preventiva en la fortaleza Duarte de esta localidad. Ortiz se hacía pasar como profesor de educación física para reclutar menores y luego seducirlas. En reiteradas ocasiones, el acusado ha negado las imputaciones en su contra, asegurando que demostrará su inocencia en los tribunales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.